miren amigos y aquí está armado el sistema completo para transmisión multicámara o dual cámara entonces aquí tenemos este dispositivo que tiene una entrada de vídeo o una entrada de audio y otra entrada de vídeo entonces en la primera entrada de vídeo viene conectado la cámara principal que sería tanto para hacer grabaciones como cámara principal de transmisión y en la segunda puede venir otra cámara pues esta cámara puede estar conectada en el escenario o puede ser una entrada de vídeo de drone para las tomas aéreas entonces tendríamos dos cámaras que estarían todo y aquí está la salida del vídeo que viene a la transmisión en la aplicación para hacer las transmisiones entonces si ustedes observan aquí está la cámara principal hasta el botón de acá cambia la cámara 2 si pueden ver ahí este botón de acá lo que hace es abrir una ventanita entre la cámara principal y la cámara secundaria entonces la cámara principal se ve ahí la secundaria en otro cuadro en este recuadro pequeñito y al contrario este botón de acá me permite hacer viceversa la cámara 2 viene como pantalla grande la cámara principal viene en el cuadrito o también le puedo yo dividir si yo puedo dividir las dos pantallas pueden ver entonces ahí está cámara 1 cámara 2 entonces volviendo a los botones aquí está todo este juego que tenemos aquí para las combinaciones entonces ahí está cámara 1 cámara 1 cámara 2 viene cámara 1 y 2 en pequeña ventana cámara 2 en una pequeña ventana y la dividida ahí está si ven entonces eso nos permite hacer una una mejor transmisión para cuando se está enfocando a la parte del público y la otra sería la parte de los artistas o en las tomas aéreas entonces ahí está el sistema es así es el completo que se va manejar miren ahí está este recién lo hemos adquirido para siempre estar nosotros a la vanguardia y ofrecerle siempre lo mejor en cada una de las transmisiones y hemos de estar en una transmisión real haciendo ya las transmisiones con cámara principal y otra puede ser a través del drone o una cámara de entonces eso es mis amigos eso les quería compartir y nada pues de aquí nos vemos en las próximas emisiones estén atentos a la página saludos y 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